y es cómo poder empezar vas a trazar dos cuadrantes y vas a poderlo generar con todas sus redes cierto en estos cuadrantes vas a incluir todas las plataformas que elegiste para trabajar cierto mínimo dos para que esto pueda funcionar y lo vas poniendo en el nivel que realmente lo vas haciendo cierto vas a ponerlo en orden de importancia y lo vas a poner en esos shares en esos compartir y en ese alcance potencial y vas a definirlo por ejemplo como está en el primer gráfico que facebook está a la parte izquierda y linkedin está a la derecha en el siguiente nivel de experimentación lo vamos encajando y lo vamos midiendo ojalá semanal para que no se nos vaya muy largo vamos a darnos un un mes de enfoque de experimentación vamos a darles en ese orden de importancia en publicidad y luego en pauta a nivel que vamos generando ese indicador que ya lo tenemos claramente identificado para poder generar cuál es la plataforma que realmente nos conviene pueden ser todas muchas son únicamente por tener posicionamiento y por tener referente pero no van a generar ventas entonces aquí vamos a poder entender cuál es el alcance potencial que tiene tu marca que tiene tu proyecto de emprendimiento sí entonces esta es una de las maneras como puedes ir enfocando para poder saber con hechos claros con mediciones claras controlándonos hacer ese nivel de experimentación para saber cuáles son las plataformas que realmente obedece a nuestro marketing digital y poderlo implementar estamos claros con esos señores y o hoy o hoy hoy o o o Gracias por ver el video.